Y lleva toda la cultura, de verdad, lo más, lo mejor siempre nos lo lleva a Málaga con su teatro, con el Soho y está preparando musical, Juan, está preparando una cosa espectacular, estamos hablando, ya lo saben, de Antonio Banderas. Bueno, produciéndonos ahora, como decía, en el teatro del Soho, ya estáis seguido Carmen Pardo para charlar con él, a ver qué se está cociendo, qué nos cuenta. Tenedme envidia, mucha envidia, porque sí, estoy con el artífice de que todo esto sea posible. Antonio Banderas, muchas gracias por dedicarnos unos minutitos. Un placer. Antes de hablar de Gipsy, quiero decirte, ¿cómo va esta apuesta vital, profesional, del teatro, del Soho que has puesto a Málaga en el Málaga? Bajo muchísimo trabajo, ahora mismo estamos todos reventados, porque estamos en la semana crucial antes del estreno, pero eso es lo normal. Si estuviéramos relajados y todo, entonces me preocuparía, pero no, estamos con la tensión alta, hay que mantener ahora toda la tensión arriba para poder estrenar como se debe, ¿no? Sí, pero te decía que has puesto a Málaga en el mapa, porque... Bueno, Málaga ha llevado en el mapa ya muchos años, nosotros desde el teatro del Soho estamos haciendo una labor que yo, de verdad, te lo digo sinceramente, no pienso que se hace para realzar la ciudad, yo tengo aquí y ahí también un cierto egoísmo, yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer, yo estoy haciendo lo que quiero hacer, con quien quiero hacerlo y como creo que se debe de hacer. De eso, después beneficia a Málaga, pues qué bien, pero, ¿sabes? En un principio yo no me planteo la labor que estamos haciendo aquí como una labor política, de hacer una cosa más grande, que beneficie... Por supuesto que yo amo Málaga, como todos los malagueños, y quiero que la ciudad crezca y que sea más interesante y que tenga este tipo de cultura a nivel general. Yo estaba ya contento con los museos, con los pintores de Málaga, con la gente que hace cultura en Málaga, nosotros aportamos esto. Y hablando ya del musical, te traes a uno de los musicales más importantes de Broadway, de Estados Unidos, ¿por qué has elegido Gypsy y cómo lo has hecho tuyo? Es muy difícil entender el teatro musical norteamericano prescindiendo de Gypsy. Gypsy es como una columna que sostiene a otros muchos musicales que vinieron después, y no mucha gente lo sabe en España porque es un musical tan complicado y tan difícil que nunca se ha representado aquí. Va a haber muchas canciones que la gente va a pensar que las hemos agarrado de otro lugar y las hemos metido aquí porque son canciones muy conocidas, que las hicieron populares Bárbara Strés o Liza Minel y otros artistas. Pero en realidad, todas esas canciones nacen de este musical compuesto por Jules Steins y con la participación muy directa de Stephen Sondheim, que ya es un invitado a este teatro, es un amigo de este teatro, aunque ya no está entre nosotros, pero aquí se hizo company y yo quiero seguir trabajando en el mundo de Stephen Sondheim. Bueno, yo te agradezco y el programa te agradece muchísimo que nos hayas atendido estos minutitos. Te invitamos a que vengas a la tarde, tenemos mucha merienda, todos los días nos regalan meriendas. Yo no me diendo desde que tenía cinco años, claro, con pan con chocolate, pero bueno, yo si hay que merendar con Juan, yo me voy para Sevilla, faltaría más. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por atendernos, sé que tienes muchas cosas que hacer, te dejamos libres. Te dejo con una compañía, parte de la compañía es maravillosa, mira que feucha de estas chiquillas. Efectivamente, estamos con los protagonistas. Bueno, buenas tardes a los tres, muchas gracias por atendernos. La primera pregunta es, para una actriz, ¿qué significa trabajar para un musical dirigido y producido por Antonio? Es una maravilla. O sea, como actriz sientes que todo lo que has estudiado, todo el trabajo que has hecho, cobra sentido. Porque Antonio es una persona que da mucha importancia a la interpretación y es muy guay ver esto en un musical. Porque normalmente lo visto en un musical es las canciones y los bailes, pero, ostras, el contenido dramático también tiene un peso. Y en este musical en concreto es como lo más importante. Entonces yo me siento súper realizada, súper a gusto, siempre diré que es Ojo Es Casa, siempre repetiré. O sea, sí, te sientes realizado como actor, es muy divertido. Carlos, buenas tardes. Me gustaría saber, bueno, ahora que creo que se ha ido ya, que no nos ve, ¿cómo es como jefe, Antonio? ¿Como jefe? ¿Como jefe es el mejor jefe que te puedas encontrar? O sea, él está todo el rato pendiente de ti hasta cuando no estás en escena. Pero cualquier cosa que tú puedas aportarte, escucha. La valora. Y si funciona, ahí la pone. Eso sin duda. Y eso, a nivel actoral, te da una confianza de estar suelto, de estar relajado, de proponer sin miedo, porque él todo lo va a valorar. Y habrá cosas que coja y habrá cosas que no. Pero aparte, yo siempre he dicho, Antonio es una persona súper generosa. Laia ha dicho que venir al Soho es venir a casa y no es ninguna broma. Nosotros ya es el segundo montaje que hacemos en el Soho y yo creo que si nos llama otra vez, volveremos otra vez. Y un musical tan importante, el que se va a estrenar dentro de nada, ¿qué es lo más complicado? ¿El baile, el libreto, la interpretación? ¿Qué es lo que poneros todos de acuerdo? ¿Qué es lo más complicado de este musical? Yo creo que no sería justo para las otras disciplinas elegir solo una, porque en este caso hay tanto a lo que estar atento. Ya no solo lo que se ve en el escenario, sino todo lo que ocurre detrás, los cambios rápidos. O sea, yo creo que no he hecho tanto cambio rápido tan rápido en ningún otro musical. Yo creo que lo más dificultoso es eso, precisamente. Conseguir que las tres disciplinas estén al mismo nivel. Sí. Eso es lo más complicado. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Es un espectáculo grandioso que seguro que nos va a encantar. Efectivamente, como dicen ellos, no solamente porque hemos tenido a los actrices, sino por todo el elenco que hay trabajando en este musical. Y nosotros lo que deseamos es mucha suerte para Gypsy. ¡Qué maravilla! Todo lo que hace tiene nivel mundial. Es una maravilla. Se ha traído a los mejores de Estados Unidos, de todos los que tienen allí, un montón de gente trabajando. Pues es chicos ¡Ahurda! Sosimos, hay problemas muy seleccionados. ¡ ним! ¡Ahurda!